de que ha habido mucho jaloneo sobre todo en el Senado por el tema de la designación de comisionados del INAI o la falta de ya ve que la oposición hizo berrinche porque no les aprobaron a su gallo ya ve que hicieron hasta campamento pillamada ahí en el en el Senado Xochitl Gálvez terminó hasta encadenándose bueno pues ya salió Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena con este video que le voy a presentar a continuación porque dice Ricardo Monreal para evitar conjeturas inexactas sobre los hechos del fin de semana en el Senado mexicano preciso lo sucedido vamos a ver escuchar los servidores públicos tenemos que enfrentar en todo momento las adversidades y permanentemente estar consciente de que estamos sometidos a presiones vicisitudes y hasta incomprensiones es la condición del ser humano por eso creo que debo explicar nuestra posición frente al reciente proceso legislativo en el Senado de la República primero de buena fe intentamos integrar al INAI para que funcionara de manera institucional sin embargo la mayoría legislativa no acompañó este propósito y quedó en un intento lo cual provocó que el bloque opositor se unificara y condicionara el nombramiento de comisionadas o comisionados del instituto antes de desahogar la agenda legislativa pendiente nunca se suspendieron las conversaciones con las oposiciones tuve reuniones bilaterales y formales en la junta de coordinación política con todos la agenda legislativa prioritaria la conocían no sólo los medios de comunicación sino todas y todos los legisladores porque a través de sus coordinadores fue entregada previamente y consistía en 18 temas 18 reformas como presidente de la jocopo ofrecí que no habría fast track es decir que no se dispensarían ningún trámite y que todas las minutas que provenían de la cámara de diputados se irían a comisiones para su estudio y su dictamen y que estas las comisiones imprimirían el ritmo de trabajo de deliberación o de escucha a los sectores involucrados no lo incumplimos todas las minutas se remitieron a las comisiones y ahí se deliberó de acuerdo con sus integrantes por cierto no se alteró esta agenda que pudiéndolo haber hecho para aprobar temas distintos a los contenidos en esta agenda no lo hicimos porque se fue el acuerdo el pasado miércoles cuando iniciaría la discusión y que se pensaba una vez que se concluía la misma la clausura de los trabajos del periodo ordinario de sesiones así establecido y aprobado en el calendario PRI, PAN, PRD, MC y el grupo plural decidieron tomar la tribuna e impedir los trabajos del pleno estrategia válida en cualquier parlamento del mundo como un instrumento de lucha interna de los grupos aquí representados enseguida se respetó esta decisión de los grupos opositores y se buscó desde el miércoles una sede alterna que la mayoría legislativa había decidido que fuera en el piso 14 de la torre de comisiones el jueves por la tarde no fue así el viernes me volví a encontrar bilateralmente y en la jocopo con todos los grupos parlamentarios y evitamos todos el enfrentamiento porque estaba advertido que de haber llevado a cabo la sesión alterna en la torre de comisiones habría provocado enfrentamientos entre senadoras y senadores por eso decidimos declarar la sede alterna en jicotenca 9 a poca distancia de la sede actual las coordinadoras y los coordinadores de los grupos parlamentarios sabían oportunamente que así sería pero todos absolutamente todos senadoras y senadores estaban convocados a participar en la sesión así fue notificado por el presidente de la mesa directiva quien ha explicado la legalidad y la legitimidad del procedimiento la sede alterna nunca estuvo blindada ni custodiada ni vigilada por policías soldados o personal de seguridad ciudadana las legisladoras y los legisladores tenían libre acceso y libertad para acudir para deliberar y para votar respetamos a los grupos en sus estrategias y en sus tácticas pero ellos sólo ellos deben valorar si son correctas y si son eficaces y válidas lo que afirmo es que de haber estado todo el cuerpo legislativo quizá algunas de las leyes no hubieran obtenido la mayoría que se requería pero no lo sabremos por la ausencia de sus integrantes por supuesto que nuestros actos pueden ser revisados por el poder judicial federal así ha sido y así seguirá siendo y nosotros nos someteremos a ello por mi parte volveré a insistir en integrar el inay para que pueda funcionar completamente ya sea con la propuesta de otro nombre o bien con una nueva convocatoria que pueda obligar a un periodo extraordinario de sesiones que celebre la cámara de senadores para revisar no sólo este sino otros nombramientos pendientes esto fue lo que sucedió lo demás son conjeturas que respeto pero que no son exactas sobre mi posición de coordinador siempre estará a disposición de la mayoría ni estoy atado al cargo ni mucho menos obcecado en seguir desempeñándolo lo único que me interesa es méxico bueno muy monreal don ricardo queriendo quedar bien con dios y con el diablo a la vez no dicen así en el rancho la oposición bueno yo voy a seguir insistiendo con mis nombramientos del inay bueno así las cosas voy a ver si juliana tilano el querido juliana y